Tien minutos y dos tenéis Yo creo que el va a coger francos ahora Son mapas bastante abiertos A ver que tal los ingleses Voy a coger los ingleses porque hay vacas Y las vacas tienen más comida y hay 8 vacas Así que potencialmente bastante comida Y el último mapa que es Highland, me voy a elegir españoles Aunque yo creo que voy a utilizar italianos ¿Qué? ¿Qué? No voy a utilizar francos ¿Los ingleses tienen la bar de oro? Sí Menos calor, mejor juego Muchas gracias Chimo Por los dos mesecitos Está muy expuesto el mapa en este Creo que voy a hacer drus fc Creo que drus fc con ingleses aquí es en la hostia Lo que pasa es que es muy abierto el mapa Pero es que se puede hacer un drus fc muy rápido De nuevo chimo, gracias por los dos mesecillos Esta es la madera que tengo Aunque tengo aquí con una torre Quizás pueda proteger todo eso Si hago ahí el cuartel y tal Me la puedo proteger, eh Lo que pasa es que está lejos Jabalí 1, 2, tengo todo Es que O sea Son casi 400 más de comida Que parece una tontería Pero es muchísimo Yo creo que drus fc Creo que drus fc puede ser la clave aquí No sé qué pensáis vosotros Esa madera no está mal Pero es pequeña también Mirad Oigo que la palma está mucho A ver dónde cerramos Me ha sobrado 5 vacas, eh Si tengo un... Pfff... La vida O sea, puedo cerrar aquí hasta la casa Vamos a explorar la otra parte también ¡No! Uy, menos mal que la vaca está aguantando golpes Uy, 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 uy Voy a llegar para ahí Quiero ver aquí cómo puedo cerrar ¿Eso está cerrado? ¿Por qué me va el scout raro? No me digas más No me digas más De lujo Voy a poner otra madera Porque está tomada pulsando ¿Por qué me va a lanzamiento? ¿no? ¡Suscríbete! 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 estos cuatro me van a coger otro zirbo y luego hago el minero estoy con 29 lo cual es un pase súper rápido porque uno va por un lado y otro por el otro alguien tiene ahora con esto os hago aquí el 3 es ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que hace la universidad ahora. No, 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 no. No, 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 no. No están en esas oleadas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.